No había tenido el peso el Kun Agüero con la selección, como hoy lo ha tenido en esta Copa América. Y es una buena elección por parte de Martino, porque teniéndolo a él, teniéndolo a Tevez, teniendo a Pipita también como alternativas, optó por el Kun y le ha respondido en los partidos. Que por cierto, el día de ayer leía una nota en varios medios argentinos que Di Manía y Lionel Messi los cacharon burlándose del Tata Martino. Sí, hay un video. Hay un video a la salida en el gusano. Que Messi le dice algo a Di María. Sí, palabras más, palabras menos. Que les decía que Paraguay no era tan fácil y algo así. Y vamos ganando 2-0. Le decía uno al otro que era muy chistoso porque se tapaban la boca para que no les leyeran los labios, pero hablaban con el volumen normal. Entonces, el micrófono ambiente los capta y de ahí se los saca. Hoy se da cuenta el Tata Martino que el medio campo de Uruguay es un medio campo muy bravo y por eso decide meter a Lucas Viglia. Se va a ver Banega a la banca. Y lo que muchos se mencionan y se cuestiona, que es muy difícil ver a Carlos Tevez con Messi y con el Kun Agüero en la misma cancha, los mismos minutos. Hoy le dan 8 minutos solamente a Carlos Tevez. Algo que en teoría no es entendible. Tendría que modificar el parado de esta Argentina para que pudiera encajar por ahí Tevez con alguna especie de tridente. ¿No se vota más Agüero? ¿No se vota más? No. No, es que me parece que el momento de Agüero es mejor también por lo cual se termina quedando sobre Tevez. En el estilo de juego Tevez y Agüero son muy similares. Pero está en mejor ritmo Agüero. Además ha jugado más con Messi. En la Juve Vidal puede jugar por izquierda. Básicamente así jugaban. Vidal, Morata y Tevez. Y Tevez, o Tevez, Tevez, Morata y Vidal. Es decir, podrían jugar Tevez, el Kun Agüero y Lionel Messi. Un eje del ataque muy poderoso. Haz que cambie el planteamiento. Pero es que pareciera que no es el Tata Martino. Yo la verdad lo ponía yo en Twitter. Se fue el Tata Martino expulsado, pero básicamente, y lo sabemos, el que dirige a la selección, el que mueve y arma es Messi. Y así ha sido en los últimos años. Básicamente es el que tiene la voz cantante. Por algo se fue Alejandro Sabela de la selección nacional después de haber sido subcampeón del mundo. Y en el Barça sí pasó, por eso se fue el Tata también. No, por eso llegó de entrada. No, 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 pero después por piernas salió. Misma situación con Luis Enrique, ¿no? Entonces quiere decir que tampoco tiene las mejores decisiones como para que le sigan dando ese peso. No es que se lo des como tal, ¿no? De decir, ah, bueno, pues dejen que Messi ponga la alineación. Tiene, evidentemente, una voz cantante muy fuerte dentro del vestidor de la selección argentina. Tienes un tipo como Di María, por un costado, que te complica el poderlo sacar para meterlo también a Tevez y que puedan estar en la misma posición. Pero es que ahí es en donde tendría que modificar todo. O sea, porque si deja tres en el medio campo, como en el Barcelona, pues, ¿para qué nos hacemos tantas bolas? ¿No? Cuatro, tres, tres como en el Barcelona. Como tú decías, Agüero por el centro, Tevez por un lado y Messi por el otro. Y los otros tres en el medio campo. Es que la única manera de que funciona así es con Mascherano en la mitad de la cancha, en la recuperación. Eber Banega, Di María y, adelante de ellos, Tevez, Messi y el Kun Agüero. Eso se ve ideal, pero hoy Argentina no va por ahí. El primer juego se descuidó y hoy, la verdad, pidieron ya el pitazo final. Pero es que también me da la impresión de que el Tata Martino amarra mucho al equipo. No lo suelta tanto como debiera esta selección argentina. Que hoy hubo muchas patadas, ¿no? Hoy fue de mucho desgaste en lo físico, porque incluso veías a los uruguayos ya para el minuto 84, a este Álvaro González, ya estaba arrastrando las piernas, ¿no? Y más que de atacar, pues de estarse pegando en el medio campo, porque eso también desgasta. Fue muy difícil. Ya se andaban agarrando a Cucula.